¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy yo les vengo a hablar un poco sobre lo nuevo que hay con respecto a DACA, el caso de los soñadores, un poquitico con respecto a lo último del TPS y por supuesto tenemos una proclamación de parte del presidente efectivo inmediatamente que cambia el futuro para los que piden o quieren pedir asilo político que no hayan entrado por un puerto de entrada. Vamos a empezar hablando precisamente de la proclamación del presidente Trump. El jueves pasado anunció el presidente de que a partir de esa fecha y actualmente efectivo el sábado día 10 de noviembre. Todo el mundo que entra a los Estados Unidos de una forma ilegal y que no entra por un puerto de entrada oficial y desea pedir asilo político no lo va a poder hacer. Lo único que van a poder pedir se llama retención de deportación o protección bajo de la Convención contra Tortura. ¿Qué es eso? Es una forma diluida de pedir asilo. Uno actualmente tiene que establecer básicamente lo mismo. Es un poco más difícil establecer los estándares los dos remedios o condiciones para calificar para esos dos remedios. Pero lo que no les provea la restricción de deportación y protección bajo la Convención contra Tortura es el derecho al año de establecerla de poder aplicar a la residencia permanente. Ahora, esta proclamación aunque es efectivo desde el 10 de noviembre 2018 se vence el 7 de febrero 2019. Para esa fecha tendrá que el Departamento de Seguridad del Hogar determinar con el presidente si ellos van a renovar esta proclamación para más tiempo en el futuro. Esta proclamación ya tiene sus enemigos. Sabemos que hay unas demandas que fueron impuestos inmediatamente en contra de ellas. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo nos proveyó las regulaciones de cómo uno tiene que aplicar al asilo político y no hay una distinción entre que el pide el asilo político en un puerto de entrada y el que no lo pide esto en un puerto de entrada. En otras palabras, no importa cómo hayas entrado, si usted quiere pedir el asilo político, lo puede pedir en el año que usted arriba a los Estados Unidos. Los demandantes están argumentando precisamente eso, que esto no está dentro de la jurisdicción y autoridad del presidente y el Departamento de Seguridad del Hogar. El lunes que viene, el 19 de noviembre 2018, se van a escuchar argumentos sobre esta proclamación del presidente. No sé cuándo habrá un fallo, debería ser algo pronto. Yo confío de que la Corte Federal va a fallar al favor de los demandantes, o sea, en contra del presidente y en contra del Departamento de Seguridad del Hogar. Con respecto al TPS, sabemos que hay una extensión temporal para los nicaragüenses y para los salvadoreños de su membresía en el TPS, que para los nicaragüenses realmente es algo importante, porque en mi opinión, aunque esta extensión es temporal, sabemos que a los nicaragüenses se le han dado hasta abril del año que viene, abril 2019. Y si no hay una resolución permanente sobre la legalidad del fallo del presidente de terminar el TPS, habrá otra extensión para el futuro. Pero entienden lo siguiente. Estos son extensiones temporales, no son permanentes. Les da un suspiro mucho más largo para que ustedes aprovechen esto y apliquen a su certificación laboral u otros procesos. Aprovechen por favor estas palabras. Terminando con la situación de los miembros de DACA, los soñadores, un juez federal, una corte de apelación en California falló al favor de la membresía diciendo de que es permitido seguir renovando su membresía y que el deseo del presidente cancelarla no es legítima. Obviamente se está decidiendo en este momento si o no apelar esta decisión hacia la Corte Suprema de los Estados Unidos y habrá que ver qué pasa ahí. Bueno, esto es todo por hoy. Eduardo Soto, su abogado en asuntos de inmigración. Muchísimas gracias. Recuérdense para contactar a nosotros 305-446-8686 y también está mi correo electrónico en la pantalla en este momento. Muchísimas gracias.